preparándome aquí para mis yernos porque tienen eva el eva etilen vinil acetato no te lastima la piel así de bonito es este polímero así es que déjame sigo puliendo estos carros y vámonos para allá bienvenidos al etilén vinil acetato amigos yo soy Pacho polímero y hoy les voy a traer un copolímero de etileno etilén vinil acetato mejor conocido como eva eva con v este polímero se puso de moda en 1960 y se empezó a trabajar en eeuu eeuu es uno de los países precursores en el desarrollo de polímero este material también es considerado como un commodity pertenece a la familia de las poliolefinas y también es un termoplástico puede ser transparente inherente suave mucho más flexible que el polietileno de baja densidad y una de las ventajas que tiene este material es que tiene una gran resistencia ante la intemperie no sufre agrietamiento con el tiempo porque este material para eso es para eso fue diseñado una de las desventajas es que su temperatura máxima de servicio no es tan alta entonces también se puede empezar a deformar si le damos un mal uso si de repente se nos olvida y metemos ahí al microondas se nos va a hacer chicharrón es posible utilizarlo como extrusión en películas se puede inyectar se puede termoformar extruir todos los procesos que se le pueden hacer a los polímeros éste los puede recibir en las aplicaciones yo estoy seguro que en todos los jardines de niños o si tú tienes hijos en tu casa puedes tener de estos tapetitos que además que son hipoalergénicos te ayudan a resistir el impacto para que ya sabes que los peques no se den un golpazo y también nos acompañan mucho a la playa porque este material ya espumado te lo puedes encontrar aunque no me han pagado no me pagan les voy a hacer el paro a los de crocs este material también agarró mucho auge con estos con estos objetos porque imagínate en la versatilidad que hasta una vez me compré unos mocacines crocs así me iba al antro con eso así de ese de ese tamaño los puede ser tan formales o informales esa transformación se la puedes dar al plan te lo puedes encontrar también en todo el equipo para bucear las aletas ahí puede haber eva en la parte de los de los gogles lo que va en contacto con la piel ahí también puede haber eva en el equipo hospitalario también todo lo que va pegado a la cara a las mascarillas de oxígeno también ahí nos podemos encontrar aleva y también en los en los corchos de las botellas de vino ahí también éste se empezó a utilizar este material y con mucho éxito se empezó a cambiar el corcho natural las varitas de silicón estas que se usan en la industria de la de la papelería o no sé ahí de la educación ahí se estas varitas también llegan a tener mucho contenido de eva para que veas cómo se puede incluso puedes tener mucho eva puede estar rodeado de eva y bueno tú lo único que conocías pues tal vez es la botellita y a lo mejor uno que otro traste y a todos le dices que es pet bueno para eso es este programa así que amigos no pierdan el hilo vamos a continuar con otro copolímero de tileno para que veas qué tan interesante se empieza a tornar este politileno la próxima semana nos vemos recuerden compartir esta información si necesitan un poquito más de orientación vaya a mi sitio web contáctenos y con mucho gusto vamos a responder a sus llamados y si quieren también pueden escribirnos un mensaje aquí abajo para dejarnos sus comentarios yo soy su amigo pancho portense mal invítenme y si no me invitan también bye